De acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional por medio del Decreto 593 del 24 de abril del 2020, donde se incluyen nuevas excepciones, entre ellas las obras de construcción de edificaciones, el Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero realizó visita al municipio de Becerril Cesar para inspeccionar el estado del reinicio de la obra donde se construye un proyecto de vivienda. En el recorrido estuvo acompañado por la Secretaría de Salud Municipal Belkis Córdoba Quintero y funcionario de la Administración Becerril más positivo. Todo esto con el fin de garantizar la implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios para evitar un posible contagio entre los trabajadores y de esta manera dar un parte de tranquilidad a la comunidad de Becerril.